En este canal no concurren fanáticos, por eso estoy completamente seguro de que ustedes comprenderán con toda claridad el por qué hemos resuelto el día de hoy dentro de las efemérides resaltar el nacimiento de Hugh Hefner en Chicago en 1926. Si lo sabrán, en virtud de que estamos hablando de que él es el fundador de uno de los proyectos culturales más importantes de mediados del siglo pasado. Me refiero, claro, está a Playboy y lejos estoy de asociarlo directamente con lo que significa el desnudo y lo que para muchos hoy día es una exposición del uso de la mujer como un objeto, incluso hasta del aliento contra la propia violencia, se dicen esas visiones extremas. Vale mucho la pena siempre entender los contextos históricos y este del que hablo acude desde su primer número, acudiendo por supuesto a Marilyn Monroe en fotografías que no fueron para la revista, sino adquiridas por el empresario Hugh, para señalar desde ese primer número hasta la fecha como una revista que participó de la liberación sexual y de la libertad de las mujeres para hacer con su cuerpo lo que ellos quisieran. Eso fue muy importante y en particular en la cúspide se ubicó la revista en 1970, cuando este movimiento fue mundial, mundial me refiero, claro, al mundo occidental, donde las mujeres luchaban por vestir como ellas quisieran, usar la píldora y en general, sí, todo lo que comprende la propia libertad sexual. Junto con ello, estamos hablando de un proyecto cultural con una enorme ambición en donde participaron o fueron entrevistados teóricos de la talla de Bertrand Russell, Martin Luther King, que incluso fue también ahí entrevistado aquí, y otro día les presentaré las decenas, centenas de revistas que yo tengo en mi colección, una de las más importantes cuando tiene a Fidel Castro para ser entrevistado. En fin, ahí también concurrieron explosiones literarias, Truman Capote, Henry Miller, el nuevo periodismo, por eso hay que resaltar a Playboy siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!